Pastor, hay algo que me ha pasado en diferentes episodios de mi vida, dependiendo la canción que salga, el ruido que haga. Me he encontrado en muchas ocasiones con productores disqueras de la música secular, que no tienen nada de malo, que sean secular y quieran trabajar con un cristiano. El problema es cuando la proposición viene para quitarle el ingrediente que hizo que ellos me vieran. Por ejemplo, me he topado con diferentes propuestas, una más fuerte que otra, en el sentido, tú puedes hacer un álbum entero de contenido social, que la gente lo necesita mucho, y es cierto que eso se puede hacer y no hay nada de malo en eso. El problema es que yo siempre pongo a Cristo como la solución, como el centro y la respuesta a cada problema. Y no puedo hacer una canción social si de alguna manera u otra no coloco a Dios como la respuesta. Entonces, me ha pasado que me han dicho, mira, tal disquera de las más grandes, queremos contigo hacer, no sé, dos o tres álbumes, vamos a llevar tu carrera en los lugares que tú no has conquistado, y todo se oye muy bien. Lo único que quisiéramos saber es si las canciones pueden ser más por la línea de tal canción que tú tienes, y que el álbum entero sea así. Es como, le quieren quitar el ingrediente a mi música, que hizo que ellos me vean. Y yo soy muy honesto, y le digo, miren, aunque ustedes no lo crean, ustedes pusieron su vista en mí por la gracia que el Señor ha puesto. Y dice, yo sería muy mal agradecido si yo no sigo hablando de él en mis canciones, aunque diga cosas positivas. Porque, de hecho, el enfoque se puede perder aún haciendo cosas buenas. Lo único que tú necesitas es hacer lo que Dios no te mandó a hacer. Entonces, él le dice, ah, mira, redimido se desenfocó. Y yo digo, pero ¿por qué si estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer? Ahora, si yo me salgo de lo que Dios me mandó a hacer, aunque se vea muy bonito, aunque me vaya a África a vivir allá con los niños, haciendo misiones, y que me quede allá. Que, dicho sea de paso, soy un admirador, y oro, y menciono mis canciones siempre a los misioneros. Y dentro de lo que cabe, mi esposa y yo hemos tratado de colaborar con ciertas personas que viven en las misiones. Pero yo sé que Dios no me llamó a irme a una aldea para demostrar a la gente una humildad, porque no está dentro de mí esa capsulita de Dios. Mira, ahora te envío. Ahora, si Dios es quien lo hace, de lo que Él diga, yo haré, porque siempre lo he hecho así, Él siempre me ha respaldado. ¡Gracias!